El Evangelio de San Marcos Pero quiero saber que este Evangelio se basa en las catequesis y en las enseñanzas de las personas que vivieron con Jesús Por ejemplo, el primero San Mateo por supuesto, San Juan también, Lucas no vivió con Jesús Pero él como era médico recabó toda la información que pudo Y Marcos también sabemos que fue contemporáneo de Jesús y que muchas de las cosas él las vio Pero otras las había escuchado en la catequesis Fijaos, en la iglesia católica la catequesis es un fenómeno importantísimo Catequesis que significa enseñar la vida de la fe desde la vida de Jesús No se trata de clases espectaculares o de desarrollar dogmas Eso sería más bien clases de teología Sino que enseñar a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos Cómo vivir en comunión con Cristo Esto es lo que aprendió San Marcos y es lo que después transmitió, pero siempre desde la vida de Jesús Y por eso efectivamente, Marcos a lo mejor no empieza desde el nacimiento, sino desde la vida pública Sobre todo Marcos es aquel que tiene esos detalles como más humanos Que insiste muchísimo en cómo Jesús, el mismo Jesús que hacía catequesis Pues insiste mucho en cómo Jesús anuncia su pasión Quiere que sus discípulos estén cerca de él en esos momentos de entrega Nosotros nunca terminaremos de recibir catequesis Porque siempre tenemos que aprender nuevos modos de seguir a Jesús y de estar con él Los padres son los mejores catequistas para los hijos A veces cuando son pequeños hay que decirles las cosas Pero la mejor catequesis es el ejemplo Cuando tú vives en comunión con Dios, cuando vives en comunión con Cristo Tus obras hablan de que estás con Dios Cuando tus obras son rectas, cuando quieres hacer el bien a todo el mundo Cuando estás pendiente de los demás, cuando saben que rezas Y además no por llamar atención, sino con sentillez Estás haciendo una catequesis Si a veces las mejores catequesis son las silenciosas La que un buen amigo cristiano da a otro amigo en la universidad La que los padres dan a los hijos o los abuelos La que los adultos tenemos que dar a las personas Pero repito, son las catequesis sin palabras Son los hechos de nuestra vida los que hablan de nosotros mismos Y por eso sí, yo creo que en el mundo faltan catequistas Faltan personas que quieran anunciar a Jesús Y por eso Jesús dice, ir al mundo entero Proclamad el Evangelio de todas las criaturas Porque todos tienen que saber que Dios está en la tierra Que ha estado y está y sigue estando Que Dios subió voluntariamente a la cruz Que ha vencido la muerte Y eso la gente lo tiene que saber Y para eso, las catequesis Las catequesis bien hechas, bien preparadas Dentro de pocos días comenzarán las primeras comuniones En tantos lugares Qué ilusión que los niños, después de sus catequesis Quieran estar en comunión con Cristo Que nosotros también lo vivamos Como si fuera la primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!